Esta semana en CD-RAS hemos ido a conocer el nuevo Audi A3 y completamos la semana conociendo el Renault Rafale y el Kia Picanto. Además, descubrimos el nuevo Lamborghini Urus SE, el primer subhíbrido enchufable que seguro os va a sorprender. Nuestro equipo de pruebas esta semana va en modo camper, ya que estamos en verano y prueba para todos vosotros la Cádiz California de Volkswagen. Os va a sorprender y mucho. ¡Gracias!